Si te ahoga el modelo de ciudad que detesto, pero no puedes escapar, entonces entenderás esto, mientras lloras lágrimas de asfalto. Busco emociones viejas y un mundo nuevo, no digas que es como convertir cenizas en fuego, la verdad nos hace sentir más ancianos, en calles donde borrachos, adolescente nos engañamos, capamos del dolor, siempre corre más que nosotros, lágrimas de asfalto, la ciudad jamás le importó, madurar es aprender a vivir rotos, creciendo rápido, el mes pasado ya es una vieja foto, enterando sueños bajo la acera, vivirán si lanzas adoquines cuando muera, fuimos tan cretinos, creímos que nos salvaría al azar, pero nos ahogan en mis ojos los errores que jamás podré reparar, por mí no llores, llora por quienes están más jodidos y han sido mejores. Sonría la venganza entre miradas serias, multiplican sus beneficios, multiplican las tragedias, nos asedian deudas de pasta, pero la peor es la traición. Con gustar fuera hicimos a nuestro interior, puedo aguantar más puñaladas, mi espalda es la paciencia a la que se desangra, cualquier día me tendrán aún más preso, por eso siento cada instante como el primer beso. Tras ríos de ron desemboqué en tus lágrimas, la vida no es dulce, no la volveré más ácida, esnifando mierda que envenena a los nuestros, mientras los ricos de poder van puestos. No me ofrezcas coca, dame charla interesante, va a llenarte más que el falso polvo de ángel. Yo no veo poesía entre tanto consumismo, sin el lujoso escaparate que se ha destruido. Aspiro a que les ericen la piel las injusticias, ahora me cuesta estar bien hasta cuando me acaricias. De pequeño soñe aventuras que he superado, soy la nostalgia de pasar por el cine de barrio cerrado, viendo una victoria en el sol que sale, tras pasar la noche durmiendo sobre cristales. Hoy no nos sentimos inmortales, follamos con la muerte y nos corremos, nos vértigo enloquecer ya no divierte, el espejo reflejando lo que podríamos ser, pero cargamos en los hombros los escombros del ayer. Mientras están tranquilos los cabrones que nos joden, abajo por una chorrada apuñalan a otro joven. Aprender a vivir es una lección tan complicada, la memorizo y el hechizo del vacío me hace olvidarla. Otro alcohólico se ahoga en su vómito, quien encontró la felicidad, quien milagro es no perder el control. Este sistema la convirtió en un lujo para pocos, por eso la busco en la lucha y en esta me conozco. A mí y el mundo cabitos, mi rito sagrado, encerrado en el infinito con la libertad en tu pequeña mano. La ansiedad me come y vomita canciones que te ayudan a ver los monstruos menos enormes. Cuando estás harto de estar harto, de estar harto, y derramas en tus entrañas amargas lágrimas de asfalto. La ansiedad me come y vomita a ver los monstruos menos enormes.